¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Barbiesia y continuamos con Sony de Osward de 3DS. Ahora nos toca la zona 2 de Windhill y vamos allá, nos vamos a colgar y la vamos a hacer muy rápido. Vamos a intentar coger todos los anillos posibles, pero en el mayor tiempo posible, queremos llegar al final con un buen tiempo para conseguir una buena puntuación. Lo que pasa es que para conseguir una buena puntuación también tienes que llegar con bastantes anillos, o sea que es todo en uno, aunque nos dejemos unos pocos, bueno nos dejaremos unos cuantos, pero hay que ir a tope. A ver, vamos a ver, es imposible cogerlos todos si queremos conseguir una buena puntuación, pero bueno, a ver cuantos conseguimos. Vamos con otra, los deslizares esos para cortar velocidad y venga, a la plataforma. Toma, y pam, pum, toma la gasguitos. Esto, boing, aquí nos vamos propulsando y pegando saltos para poder conseguir velocidad e ir por las paredes, boing, boing, boing. A ver, más, a los aros, saltamos ahora, así cogemos, cada vez que cogemos o cambiamos de pared vamos cogiendo velocidad, ahí está, ahí está, ahí está, venga, perfecto. Ah, ahí, ahora, a ver, un segundito, cuando choca contra el suelo hay una especie de onda y hay que evitarla porque nos hace daño, perderíamos todos los anillos. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar, pum, va, esto es, pim, a los aros y seguimos, hay que coger todos los anillos que podamos. Como mola el Sonic, como mola. Cuando era pequeño, me iba, me pegaba unas buenas tardes en el Hipercore, tenía la maquinita allí, la sega. Luego ya la cogí, me la compraron y ya en casa. A ver, vamos por aquí, mira, aquí cogemos este escudo que nos va a venir muy bien para poder pasar por las zonas de fuego. No veis, pues no nos hace ningún tipo de daño y vendrá muy bien ahora, pim, pim, a ver, saltamos. Mira, lo que os decía, va muy bien ahora este escudo. Lo que pasa es que hay que conservarlo. Lo que pasa es que vamos a hacer. Vamos a hacer. ¡Viva! A ver, pegamos la cabeza a este y fuera. Y esto es muy rápido. A ver, cogemos estos anillos, pasamos eso de ahí, que si no, no conseguiremos un buen tiempo. Saltamos y vamos aprovechando de coger todos los anillos que podamos. Vamos con un poquito de... Como no tenemos que esquivar el fuego, pues vamos con un poquito más de desenfreno, o sea, a tope. A ver, ahora es complicado. Complicadete cogerlos. Bueno, da igual. A ver. A ver, pasamos de este. Y aquí, no tengo que esquivarlos, pero bueno, es la costumbre, mira. A ver, unos anillitos. Hay que coger todos los que podamos. A ver. Los deslizadores a esta velocidad. A ver. Por el centro. Un saltito. Y a los aros. Punto de control. Y vamos saltando. Este escudo aquí es que se sale. Porque puedes ir sin problemas. Ajá. Mira, otra vez el escudo, pero ya lo tenía. No cuenta. Aquí con cuidado. Espérate. Va. Hostia. Me lo han quitado. Así que ahora tendré que ir con mucho cuidado. A ver. Cogemos que en cuenta. Adiós. Mucho cuidadete. Cuidado. Vale. Perfecto. Y hemos llegado. Superado. Yijí. A ver qué puntuación nos da. A ver. A esto me refería yo. Ese. Bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.